Me quiero así, te amaré, te cuidaré, por todita la vida Y gracias yo te daré, por ti siempre al de arriba que Me sorprendió contigo, que bueno ha sido él, que bueno ha sido él Detrás de cámara Concentración Sacando los pasitos Y listo Me quiero así, te quiero así, te amaré, te cuidaré, por todita la vida Y gracias yo te daré, por ti siempre al de arriba que Me sorprendió contigo, que bueno ha sido él, que bueno ha sido él Música Música